Mi nombre es Fernando Herrera y tengo 29 años. Tuve una infancia feliz y me reía mucho. Crecí en una iglesia, así que nací y me crié en Alcance Victoria. Mi nombre es René Cuervo y soy la madre de Fernando. Fernando es mi primogénito, mi único varón. De niño, Fernando era... muy activo. Siempre estaba ocupado, siempre estaba haciendo algo. En el 93 o 94, comencé a ir a la iglesia principal y llevaba a Fernando a la guardería, así que siempre creció en la iglesia. Mi nombre es Noemi Herrera y soy la esposa de Fernando. Lo conocí en Alcance Victoria en 2006. Cerca de las 7, realizaba control de tráfico. Estaba bloqueando una de las calles y lo que pasó es que tenía mis conos y los coloqué en el suelo. Y cuando iba por el otro grupo de conos, una mujer iba conduciendo una Subaru Forester 2017 y yo estaba detrás de mi camioneta. Me golpeó a 70 kilómetros y yo estaba justo detrás del vehículo, mi camioneta. En cuanto los conos tocaron el suelo, recuerdo que fue como una explosión. Así se sintió como una explosión. Volé metro y medio y caí en mi camioneta. Luego reboté y estaba en el piso y entendí que tuve un accidente. Comencé a clamar a Dios y a gritar. Y luego cuando miré mis piernas, pues mi pierna izquierda estaba, estaba, ya sabía que había sido amputada. Colgaba solo de arterias y nervios. Y cuando volteé a ver mi pierna derecha, noté que mi pierna estaba al revés. La ambulancia tardó en llegar unos 30 minutos. Pero alguien más vino. Una mujer estaba, estaba junto a mí. Su nombre era Jennifer Cracada. Y ella se acercó, estaba intentando calmarme. Al final llamó a mi esposa y le explicó todo lo que pasó y cómo pasó. Y poco después, recuerdo que lloraba mucho y cerré mis ojos. Y alcé la mano y sentí que alguien la sujetó. Y luego, luego pues, cuando ese alguien sujetó mi mano, él se inclinó hacia mi oído y dijo, todo va a estar bien. Pero al segundo que tomó mi mano, todo el dolor que sentía se desvaneció. Me sentía más relajado y dijo algo que debía hacer. Y era que tenía que impulsar a los jóvenes un poco más. Entonces fue cuando lo miré y supe exactamente quién era. Y todos siempre se ríen porque digo que es un hombre guapo, pero sabía que era tal vez un ángel o Jesús. Porque no tiene sentido cómo puedo estar, bueno, en una situación en cuestión de segundos con mucho dolor. Y luego una persona viene, toma mi mano y todo el dolor se va. Después de que llegamos al hospital, recuerdo que se veía como en las películas. El largo pasillo por el que pasamos hacia urgencias para cirugía. Íbamos por el pasillo y ahí me desmayé. Cuando desperté, el doctor me dijo que tuvo que amputar. Al comienzo, tuvo que amputar solo el pie. Y dijo, probablemente no puedas caminar normalmente. Estaba bien con eso porque era solo el pie y, bueno, pensaba que podría tener una prótesis y bailar. Y después tuve múltiples cirugías después de eso. Creo que después de eso tuvieron que hacerme ocho cirugías. Tuvieron que amputar un poco debajo de la rodilla porque se infectó y la otra cirugía fue porque tuvieron que poner una varilla en mi pierna derecha y pusieron una de metal desde mi rodilla hasta mi tobillo porque había dos pulgadas de huesos hechos pedazos. Todo ese tiempo en el hospital estuvimos ahí tres, cuatro meses. Y él estaba siempre de buen humor, siempre de buen humor. Incluso la mujer que me llamó y que iba a visitarlo me preguntaba cómo después de un accidente nosotros estábamos felices. Como si esperara que estuviéramos molestos o tristes. Y entonces le dije que servimos a Dios, que teníamos una relación con Dios. Realmente nunca lo vi triste o molesto por la amputación. Era más de ya quiero levantarme e irme. Lo bueno que surgió de esto es que encontré a alguien que se salvó por esto. Vino la mujer que estaba al teléfono y apoyándome y asegurándose de que estuviera bien cuando el accidente pasó. Era Jennifer. Se quedó durante todo eso y vio todo. De hecho vino a la iglesia. Yo la invité. Primero llamó a mi esposa porque quería venir a ver cómo estaba. Y me sorprendió porque pensé, nadie nunca hace eso. ¿Qué clase de extraño viene a ver cómo se encuentra otra persona? Y cuando vino, lo primero que hice fue que solo quería agradecerle por continuar apoyándome y querer calmarme. Y también tuve oportunidad de orar por ella. Y la invitamos a la iglesia. Le dije que cuando fuera a la iglesia podría venir a verme también. Lo otro fue que perdí una extremidad, pero gané un corazón nuevo. Tuve una perspectiva diferente, vaya, no solo para mi esposa, también de las cosas que todos pasamos. En cuanto al futuro, bueno, justo ahora es ayudar a otros que pasan por la misma situación por la que pasamos. Porque no es solo algo que puedes superar dentro de un año o en un día. Es algo que debes seguir viviendo a diario. Cualquier cosa que puedas estar pasando podría ser una amputación o tal vez otra cosa. Podría ser una drogadicción o algo que está sucediendo en tu matrimonio. Sea lo que sea, siempre hay esperanza. Puedes hacer todo. Lo dice en la Biblia. Puedes hacer todo a través de Cristo. Y si tienes eso y te recuerdas a ti mismo a veces o tienes a alguien que te alienta a recordarlo, entonces se hará mucho más fácil. Porque nunca sabes qué hay más allá. No te rindas. Continúa haciendo lo que haces. Si es algo que amas, esfuérzate más y podrás hacerlo, créeme. ¿Pueden decir amén? Muy bien, gracias. ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! Gracias.